En el fútbol español hay pocos, alguno, pero creo que una de las grandes cualidades que tiene este equipo es que no hay indiscutibles y que cualquiera que viene aporta, cualquiera que viene puede jugar y cualquiera de los 40-45 que suelen ser habituales están en disposición de ayudar al equipo. Pero con Gaby yo tengo una sensación, quizás porque lo conozco desde hace muchos años, de que todavía es un desconocido en el fútbol español, incluso para mucha gente que lo tiene cerca. Porque Gaby no es un jugador que solo corre, lucha y que a nivel defensivo es nivel top, sino que a nivel ofensivo y con balón es un jugador muy especial. Un interior puro, capaz de recibir entre las líneas, capaz de perfilarse para atacar a línea defensiva, capaz de dar último pase, tiene gol, ya lo veréis en el futuro, tiene golpeo con las dos piernas, tiene remate de cabeza y tiene un poderío físico abrumador.